Compañero, compañeros, compañeros todos, yo pienso que lo importante de esta reunión, aquí se han mencionado nuestros aportes como inmigrantes o como extranjeros. Entonces, vengo de un pueblito, San Sebastián de los Reyes, al norte de Madrid, y hay una permanente lucha con, tengo que mencionar el partido, con el Partido Popular, un grupo de inmigrantes consideramos importante obtener un espacio dentro de lo social, de lo cultural, y eso cuesta mucho trabajo. Pero, en conclusión, ¿qué es lo que nosotros les hemos planteado siempre? Lo que aquí ya se mencionó, que no hemos venido a quitarle nada a nadie, al contrario, hemos venido a aportar. Aportamos económicamente, aportamos culturalmente, aportamos socialmente, pero sí creemos también, algo que se mencionó aquí, de los partidos políticos, desgraciadamente en las campañas electorales nos dan palmadas, los que estamos en condiciones de sufragar, inclusive, somos tomadas en cuenta, pero porque les interesamos, porque les convenimos. Pero, al final, yo entendía de que en esta reunión, uno de los objetivos planteados es la posibilidad cercana a la formación de un partido político, con el cual nosotros estemos en condiciones de poder defender nuestros derechos, políticamente. Entonces, yo creo, compañero Oscar, le felicito, y compañeros que se han encargado de hacer un trabajo tan importante, que sería bueno, no sé si llegar hoy, o en una próxima reunión, a las conclusiones, a los objetivos, porque las intervenciones han estado geniales, brillantes, los aportes muy generosos, pero el objetivo es llegar a algo que necesitamos nosotros, un instrumento, una herramienta con la que podamos enfrentar en igualdad de condiciones que los partidos políticos tradicionales, los partidos políticos nuevos, inclusive, que nos dan palmadas, que se aprovechan, que somos el caramelo, los inmigrantes somos el caramelo de los políticos. Si somos el 16, somos el 18% de la población, aquí se ha hablado de millones, el compañero lo mencionó muy adecuadamente, pienso que sí es necesario aunar esfuerzos, consolidarnos primero entre latinoamericanos, consolidarnos primero entre extranjeros, me sumo a lo que mencionó la compañera, me parece que es de Colombia. En conclusión, compañeros, pienso que un éxito este evento, pienso que se han sentado las raíces, se han sentado bases, creo yo a la futura construcción de un partido político que nos identifique. Gracias, compañeros. Gracias. 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 Gracias.